Muy buenas gente, amigos de un nuevo video para el canal, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video de Minecraft y como has leído en el título, el día de hoy les voy a enseñar un método, o bueno, más bien un mod con el cual van a poder duplicar con los shulkers, que los tenemos por ahí atrás así que bueno, este mod es para Fabric y el día de hoy les voy a enseñar tanto su instalación como de cómo funciona así que espero que te quedes hasta el final y comencemos y bueno, antes de pasar con lo que sería el video, hacerte algunos recordatorios y es que esto se considera trampa en muchos, pero muchos servidores por lo cual puedes terminar baneado si es que te lo llegan a detectar además de que yo no estoy a favor de usar trampas ni pues atajos como estos ya que le quitarían poca diversión al juego y podría ser molesto si es que esto llegue a afectar a algunos otros jugadores pero si estás aquí supongo que ya te estás decidido a que quieres duplicar en alguno que otro servidor y también sobre eso, es que este mod no sirve para todos los servidores solamente sirve para algunos de Eternos y eso que algunos que no estén muy bien configurados incluso tú podrías crear un servidor de Eternos para jugar con tus amigos y eso lo podrías ocupar fácilmente ahora vamos a pasar con cómo funciona este mod para que funcione este mod necesitaríamos ya tener shulkers por lo cual debemos haber matado al dragón y ir a pues lo que serían las encitas y bueno, ahora sí, pasando con esto tenemos un shulker, entonces le damos aquí y como podemos ver tenemos dos botones en la parte de acá arriba uno que dice dupe y uno que dice dupe alt o puedes dupear todo ahora, ¿cómo funciona esto? pues muy fácil si vemos aquí solamente en dupe, como podemos ver hace una animación de que pues está rompiendo el shulker y una vez se rompa nos estaría dando un stack o uno de los bloques que tendríamos ya sea armaduras, un bloque en específico, un stack, medio stack, 32, 12 o lo que tengamos solamente nos va a dar una cantidad ahora, si le damos acá en el que dice dupe alt o dupear todo pues esto es lo que pasará como podemos ver aquí hay 2, 4, 6, 6 stacks y ahora al romperlo como podemos ver tenemos 7 más bueno, 6 más el que picamos anteriormente y aquí en el shulker estaríamos teniendo todo lo demás un ejemplo más claro viene siendo con este que como podemos ver lo tenemos lleno entonces le damos aquí en duplicar todo y eso es lo que pasará como podemos ver tenemos todos los stacks que tiene el shulker y además el shulker sigue totalmente lleno por lo cual como pueden ver es un método bastante pero que bastante eficiente con el cual vamos a poder pues estar duplicando así que ahora vamos a pasar con lo interesante cómo se instala ya que eso tiene unos pasos bastante fáciles pero que deben ser bastante pero bastante específicos así que vámonos con esto que es la instalación vámonos para google lo primero voy a interesar de dirigirnos a el link que les estará apareciendo en la parte de la descripción así como en el comentario fijado y tenemos que instalar este archivo de mediafire una vez lo instalemos pues se nos va a estar descargando un archivo RAR y bueno ya tendremos por aquí lo que sería nuestro archivo ahora le vamos a dar pues extraer en el escritorio ya estará dándole doble clic abriéndolo o pues dale clic derecho y dale en exportar aquí una vez exportado nos estará apareciendo esta carpeta que dice pues shulker dupe le vamos a dar clic derecho y lo vamos a abrir y como podemos ver aquí tenemos algunas cosas lo primero son estos dos que sería el mod y ese que es como un complemento para fabric y así mismo el instalador del mismo o sea fabric ahora primero vamos a meter estos mods en la carpeta de mods de minecraft y como hacemos eso pues muy fácil vamos a apretar windows más R y se nos estará abriendo el ejecutor ahora le vamos a dar a aceptar y aquí vamos a buscar la carpeta de .minecraft una vez aquí nos vamos a ir hasta donde dice mods que en mi caso lo tengo por aquí y aquí vamos a arrastrar lo que sería el fabric API y lo que sería el shulker dupe que pues en mi caso ya lo tengo así que no tiene caso volverlo a arrastrar ahora pues una vez ya lo tengamos cerramos esta carpeta y volvemos a esta donde tendríamos el instalador le vamos a dar clic derecho y pues se nos estará abriendo lo que sería el instalador del fabric aquí muy importante y este es uno de los pasos que les digo que es esencial que si o si deben de tener deben de tener de esta forma lo primero va a ser que nos va a venir por defecto en la 1.19.2 cosa que no vamos a instalar sino que nos vamos a dirigir a la 1.19 no nos vamos a dirigir ni a la 1.19.1 ni a la 1.18.12 ya que si no la instalamos de esta manera nos va a estar marcando un error de que es incompatible o de que necesitamos una versión anterior por lo cual una vez la demos aquí a instalar tenemos que esperar el tiempo y pues aquí en mi caso pues ya lo tengo instalado entonces cerramos todo esto y una vez ya lo tengamos pues estaría listo para usar para ello nos vamos a ir nuevamente a Minecraft y simplemente tocaría poner un shulker y acercarnos también aclarar que este mod nos sirve en creativo ya que les estará marcando un error que ahora vamos a ver si queremos usar este mod en creativo esto es lo que va a pasar le vamos a dar aquí en dupe y como puede ver se rompe pero nos marca este error y además de que pues no nos estaría dupeando nada así que si o si lo tienen que ocupar en su lugar y bueno esto sería todo lo que nos incluye este mod como pueden ver es una instalación bastante fácil así como el mod es bastante simple y no tiene pierda si no de igual manera pueden repetir el video a donde se hayan quedado así que espero que te haya gustado recuerda que hacer trampas no es algo bueno y también que podrías terminar sancionado en algunos servidores donde te lo permita ahora simplemente tocaría que vayas de servidor en servidor a ver en cual de todos ellos te deja dupear tengan en cuenta que de igual manera no estoy a favor de las trampas solamente me encargo de hacer los tutoriales ya depende de cada uno el uso que le dan y nada espero que te haya gustado si es así ya sabes que regálame un fuerte like si no estás suscrito pues que esperas para hacerlo y ya sabes que de esta manera estaré apoyando bastante pero que bastante al canal que de igual manera muchas gracias por todo el crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años me quedo sin vos bien ahora si entonces hasta aquí lo iríamos dejando espero que te haya gustado una idea bastante fácil cualquier duda puede dejarme en la parte de los comentarios y de igual manera si quieres que busque algún modo de duplicar en cualquier servidor hazme lo sabe en la parte de los comentarios ahora si sin más me despido yo soy Aymchit3 y nos vemos en el siguiente video hasta luego